¿Qué tal? Bienvenido a DelticTV. El día de hoy vamos a, o más bien te voy a dar el review de ya casi un año de uso, más bien algo así como 8 meses de uso del Redmi Note 9S. Así es, tengo entre 6 y 8 meses de estar usando este equipo bastante, bastante pesado y te voy a decir cómo me he ido con él. ¿Por qué? Porque veo que ha bajado bastante de precio y creo que es una muy buena oportunidad para que muchos lleven un dispositivo excelente a un precio bastante, bastante contenido. Entonces, comenzamos. Este Redmi Note 9S en su momento me costó $6,000 pesos mexicanos en la tienda de Dotto. Te dejo un link si quieres ir a verlo allá y es la versión de 128 GB con 6 GB de memoria RAM. Perdón, es el color gris interestelar que se ve más o menos azulado en la pantalla. El procesador es un Snapdragon 720G que a pesar de no ser un dispositivo, un procesador, perdón, de más allá de gama media, te da un rendimiento muy bueno. Es un procesador de 8 núcleos que vamos, es bastante competitivo en cuanto a rendimiento y batería. Entonces, de ahí no hay ningún problema. El almacenamiento, si no me equivoco, es UFS 2.1. Entonces, bastante bien ahí también. Buenas velocidades de lectura y de escritura. Tenemos una cámara de 48 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles, una macro de 2, si no me equivoco, y un sensor de desenfoque de 2. También tenemos una batería de 5000 miliamperios, un poquito más, 5020 por ahí, pero 5000 miliamperios, digamos, que te da un uso también bastante, bastante bueno. Conexión USB tipo C aquí abajo. Tenemos un jack de audio que no se lo han quitado. Tenemos un micrófono principal, una bocina principal, solo una. En este todavía no habían implementado el audio estéreo. En la parte de arriba tenemos el micrófono secundario para cancelación de ruido. Y este de aquí, este es el micrófono, este de aquí es un sensor de estos de infrarrojo. ¿Para qué? Pues para que puedas controlar diferentes dispositivos que tengan esa habilidad, ¿no? De controlarse con infrarrojo. Del lado izquierdo, derecho, como lo tomes, ¿no? Este es el izquierdo, como lo estamos viendo, está la bandeja de SIM que tiene una ranura doble. Es decir, puedes tener, si no me equivoco, esta es doble. Vamos a agarrar aquí la llavecita SIM que tenemos a la mano. Justo ahí. Es doble ranura más una micro SD y tiene un aro de gomita ahí justo ahí que te ayuda a proteger un poquito de ingreso de líquidos. No es a prueba de agua para nada, pero está esta pequeña liguita que de algo ha de servir, ¿no? Aunque tienes que tener mucho cuidado conforme la pones y la quitas, porque si la pones mal o la jalas demasiado fuerte, puedes tronar esa pequeña liguita y hasta ahí quedó tu protección contra el agua que incluye. ¿Qué otra cosa de características me falta mencionar? La pantalla es de 6.6 pulgadas y es bastante, bastante amplia con un notch tipo gota, el cual vamos a ver justo ahí un notch tipo gota, un notch tipo agujero en pantalla, perdón, central. Unos marcos, pues, respetables de los lados y superior. El marco de abajo, vamos, está bastante grande y más si lo comparas con los equipos de ahora, pero pues tampoco es que sea demasiado exagerado. El tamaño de este equipo, hermano, sí es un poquito grande, ¿no? O sea, míralo. Sí se siente una diferencia. Por ejemplo, tenemos aquí al lado un UmiDigi A7 que tiene una pantalla de 6.5 pulgadas y de cierta manera se siente un poquito más alto. Son casi igual las pantallas, pero este está un poco, poco más alto. Eso lo hace que se sienta más grande en la mano. Entonces, esas son las especificaciones básicas. Creo, no me falta decirte ninguna especificación más allá de eso. Tenemos ahorita ya actualizado a MIUI 12.0.3. Tenemos una actualización pendiente de Android 11 en este dispositivo. Tenemos también, ¿qué más? ¿qué más? Una futura actualización a MIUI 12.5 disponible también a futuro. Tenemos igual un lector de huella aquí al lado en el botón de bloqueo y desbloqueo. Y tenemos acá el botón de volumen arriba y abajo. El lector de huella es tan confiable como cuando lo adquirí. No es el más rápido del mundo. Como puedes ver, tarda un segundito después de que tocas. No tantísimo, ¿eh? No tantísimo. Mira, tocas y ya lo estás desbloqueando. Es muy confiable. Eso es algo que no te va a defraudar. Ese dispositivo el lector de huella siempre va a estar ahí, confiable para ti. En cuanto a rendimiento, pues, sin ningún problema para prácticamente ningún juego que quieras tener, que quieras llegar a jugar. Ninguno de esos te va a dar problemas. Ahorita tengo instalados también el GTA Vice City, Dead Space. Este es un jueguito de carreras. Y tengo otros cuantos juegos como Call of Duty PUBG, Fortnite, Free Fire, Minecraft, que no puede faltar, ¿no? Y, vamos, todos los corre sin ningún, sin ningún problema. Es un dispositivo muy, muy bueno para correr juegos, para correr programas. Porque ese Snapdragon 720G te da un rendimiento bastante, bastante bueno aún hoy en día. Vamos a, pues, no sé, vamos a abrir rápidamente, yo creo, PUBG para que vean cómo se desempeña aquí. Y una mini prueba de juegos para aquellos que, repito, quieran comprar este dispositivo. Porque si ha cambiado el uso desde que salió. Salió con MIUI 11. Ahorita ya estamos en MIUI 12.0.3. Igual iba a decir, oye, pero no es la gran cosa. Bueno, sí ha cambiado el dispositivo, para bien o para mal, en ciertas cosas. Tenemos ya, por ejemplo, la navegación con esta barrita de aquí que sale, que es bastante práctica. También tenemos el nuevo centro de control, el cual este dispositivo lo maneja muy bien. Ya no he notado ningún lag en esta zona. Esto es algo excelente. Es un dispositivo que corre muy bien todo lo que le han dado. Y de cierta manera creo que lo han dejado un poquito atrás y se ha quedado algo olvidado. ¿Sabes? Como que no le dieron la importancia. Ah, sí, es una edición más del Redmi Note 9S y del Redmi Note 9. Es una edición más de esa familia. Pero creo que incluso es más valor por tu dinero que el Redmi Note 9 Pro. El Redmi Note 9 Pro sube algo en cuanto a precio. Este se queda un poquito contenido. Porque, repito, como que siempre le hicieron el feo de cierta manera. Lo tomaron como un dispositivo no tan pertinente. No sé. No me ha decepcionado. No me ha defraudado. La batería. Pues vamos a ver si se puede ver aquí el consumo. Porque sabemos que con MIUI 12 la batería no es algo que esté muy bien explicado. Pero me llega a dar entre 8 y 10 horas de pantalla encendida. Ya sé lo que vas a decir. Es una variedad muy grande. Sí, pero depende mucho el uso que le dé. Entre horas. Entre 8 y 10 horas de pantalla encendida. Este es a lo que me refiero. Aquí lo cargué al 60% y aquí de nuevo. Pero vamos a ver de que lo cargué al 60% cuánto me ha bajado hasta ahorita. Este es el consumo en la noche y este es el consumo de ahorita en la mañana. Es que MIUI es bastante tedioso tal vez de cierta manera. Ahí está más o menos. ¿No? Aquí. 2 horas 37 minutos de pantalla encendida con un consumo del 20%. Lo que nos da unas 25% como 6 horas y media. 8 horas de pantalla encendida. Utilizando programas como KineMaster, la pantalla, foto editor. Entonces sí le doy un uso un poco pesado a este dispositivo. Editando videos y cosas así. Entonces de ahí el hecho de que su consumo sea un poquito más alto. En cuanto a sonido, pues te voy a poner una prueba muy rápida de No Copyright Songs. Para que veas también el sonido. Ahorita vamos a una prueba rápida de PUBG. Para que veas cómo se desempeña ese dispositivo. Ya con MIUI 12. Vamos a bajar el volumen primero. Los botones muy, muy responsivos todavía. Funcionan a la perfección. No tienen ningún problema con eso. El lector le huella bien ahí. No se ha aflojado nada de eso. No se le metió polvo a esta unidad que tengo yo. Entonces tampoco es como que sea algo que le pasó a muchos dispositivos. Puedes ver que el dispositivo se ha mantenido impecable. En el sentido de que su Gorilla Glass 5 de aquí atrás. Ha mantenido muy bien el pasar del tiempo. Su marco aquí que es de plástico. También se ha mantenido bastante, bastante bien. Es verdad que lo uso seguido en funda. Pero también muchas veces no. Bastante buen volumen, buena definición, buena claridad. En todo si se llegan a notar un poco los bajos. Y tal vez ya un poquito en cuanto a detallitos. Es que el volumen no es tan fuerte como me gustaría. Pero la calidad está ahí excelente. El altavoz este lo he utilizado durante prácticamente 8 meses. Y no se ha volado, no se ha sonado mal, no se ha distorsionado. Sigue funcionando bien sin ningún problema. La cámara de misma manera funciona muy, muy bien. No me genera ningún problema. Toma las fotos bastante, bastante rápidas. Y con esta nueva interfaz de MIUI 12. Pues se ve bastante, bastante bien. Ya pondré unas fotos aquí un poquito mejores. En una parte del video. Tal vez al final. O es más que les parece que justo ahora vamos a poner unas fotografías. Que voy a tomar con este Redmi Note 9S. Listo, fotografías ya. Vídeos, pues muchos vídeos del canal. Casi todos son grabados con este dispositivo. Entonces ahí tienes varias muestras de vídeo. Y ya por último creo que solo nos falta ver el desempeño en juegos. Y aquí es excelente. Para empezar mira cuántas aplicaciones tengo instaladas. Y sin ningún problema tengo todas esas con estos 128 GB. Que puedo tener aquí en este dispositivo. Entonces de ahí todo, todo bastante, bastante bien. Este dispositivo también lo uso mucho con mis AirDots SE. Esto de aquí. Y vamos a ver. Debería de aparecer el pop-up por esa aplicación que pusimos justo ahí. Y ahí está. Mi AirDots SE con los porcentajes. Entonces muy, muy buen dispositivo. Si quieres tener un ecosistema de Xiaomi. También es compatible con todos los cosas que le he utilizado. Que he puesto. También lo tengo junto con esta Mi Band 4C. Lo tengo sincronizado a ese dispositivo. Vamos ya por último a la prueba rápida de PUBG Mobile. Y va a ocupar actualización. Probablemente porque no lo he actualizado. Así que lo abro. Pausamos y regresamos. Y efectivamente se está actualizando. Pero de todos modos voy a poner la prueba de juego muy rápida. Por ahora conclusiones. Pues buen sonido. Un poquito bajo el volumen. Si quieres tomarlo de esa manera. Pero la calidad está ahí. Sin ningún problema. En cuanto a software. No hay bugs. Ya al menos no me han tocado esos reinicios al azar. Que les llegué a comentar alguna vez. Ya parecen haber desaparecido la batería. Entre 8 a 10 horas de pantalla encendida. Es excelente. Obviamente con un uso pesado. Te puede llegar a dar menos. Vamos jugando. Editando videos. Exportando videos. Va a bajar el rendimiento de la batería. La cámara. Perfecta para mí. Para que yo que grabo videos. Que los edito aquí. Me da muy buen resultado de video. También obviamente en los videos del canal. Puedes escuchar el micrófono al dispositivo. Y se oye bastante claro. Bastante bien. Las fotografías. Me gusta como se ven. Son perfectamente utilizables para redes sociales. Para guardar ahí recuerdos. Si quieres llamarlo de esa manera. El hecho de que sea compatible con muchísimas cosas de Xiaomi. Y de que el precio esté bastante, bastante bajo a estas fechas. Te pondré el precio actual justo aquí. Y recuerda. Yo lo compré en 6 mil. 6 mil y pico pesos mexicanos. Entonces. En verdad. Ha bajado bastante el precio. Y es un gran equipo. Gran calidad. Que te estás llevando. Pero un equipo que no te va a defraudar. Y que de cierta manera. Siento que fue abandonado por Xiaomi. En cuanto a que no se le dio más publicidad. Sabes. Este no lo. No se vio tanto. Eso está ayudando a que el precio no sea tan cotizado. Tan elevado. Así que si quieres agarrar un buen dispositivo. A un excelente precio. Que no pase de los. De los 6 mil, 7 mil pesos. Aquí tienes una gran, gran opción. En verdad. A hoy en día. Cargador de 18 watts. Incluido en caja. Con carga rápida. Que incluye este. O sea. Que puede cargar ese dispositivo. Esa carga. No hay carga ni la alámbrica. Ya lo sé. No hay certificación ni peina de eso. Pero vamos. El precio que te llevas. Es bastante bueno. No hay NFC. Ojo con eso. Y. Una cosa que sí. Ya no he podido lograr hacer que prenda. Es el LED de notificaciones. Porque sí tiene un LED de notificaciones. Tal vez con un recetado de fábrica. Ya me vuelva a funcionar. A lo mejor por ahí moví algo. Pero. No quiero resetear este dispositivo. Dado que es el dispositivo donde manejo el canal. Entonces. Es todo por este video. Los dejo con la prueba de PUBG. Terminamos la prueba de PUBG. Para que vean que tan bien se desempeña. Y después ya. Te invito a que te suscribas al canal. Aquí abiertos el botón rojo. Dale click. Activa las notificaciones. Y nos vemos muy pronto. Con más videos aquí. En Dirtek TV. Los dejo con la prueba de PUBG. Ok. Esta es la prueba de juego. Y vamos a ver nada más. Cómo se desempeña. En cuanto a. Que no hay lags. No hay tirones. No hay nada de eso. Y otra cosa bastante padre. Es ese frontal. Mira el tamaño de esta pantalla. Para jugar. Es. En verdad es bastante. Bastante disfrutable. Ya que estás jugando. En este tipo de dispositivos. Y con esa pantalla. Dices ok. Pues. Creo que esta es la manera. Correcta de disfrutar. Si voy a jugar en móvil. Pues que sea un móvil. Con una pantalla bastante amplia. Para que no batalle yo. Con espacio para ver. O cualquiera de esas cosas. Que luego se. Se batalla. ¿No? Y justo mi suerte. Ahorita no hay ningún tipo de arma. Así que si. Entra algún enemigo. Pues hasta ahí va a quedar esta prueba. No quiero que dure mucho. A lo mucho. Unos. Dos. Tres minutos. Solo para que se vea. Que el juego se logra desempeñar bien. La calidad gráfica está en alta. Con tasa de cuadros. Alta también. Y tenemos. Anti-aliasing. Y sombras. Activadas. Entonces. Ahí no hay. No hay problema. No sé. Se ha desarrollado bastante. Bastante bien. Hasta ahora todo. Vamos a ver. Ahí nos dejamos un arma. Aquí en verdad se disfruta mucho jugar. Jugar PUBG. Esta pantalla si puedes. Mira ese. Mira ese frontal completo. Muy muy buen dispositivo para jugar. Y las horas que te pueda dar de estar jugando. Vamos. Cinco o seis horas de jugar sin parar. Es excelente. Simplemente excelente. Ya. Yo creo que es un poquito redundante decir que. O más bien se me hace un poco. Como que no viene a caso. Es decir. Es que jugar en móvil no es jugar la de veras. Mira la calidad de este juego. Sí. A lo mejor los controles. Te cuesta acomodarte. Si estás acostumbrado a la consola. Pero mira la calidad gráfica. La calidad de los cuadros. Mira esto. Que puedes llevar en tu bolsillo en cualquier momento. Estás esperando entrar al doctor. Estás esperando en un restaurante. Estás esperando. Que empiece una película en el cine. Yo qué sé. Y puedes jugar este tipo de juegos. Desde tu bolsillo. En tu pantalla. Que traes ahí. Pues vamos. Es algo que muchas personas. Hace 10 años. Jamás pensábamos que iba a pasar. Te lo dice alguien. Que jugaba los juegos Java. Que había en los Sony Ericsson. Esto ahorita es. Bastante. Bastante bueno. Estoy seguro que hay muchos de ustedes. Que tenían. Tal vez 4. 5 años. Cuando los juegos de Java. Eran apenas algo. Y. Pues. A lo mejor no recuerdan esa época. Y para ustedes. Esto es lo normal. Pero créanme. Que estos juegos. Que tengas esta posibilidad de cargar aquí. Es bastante. Bastante bueno. El sonido. También está muy. Muy bien logrado. Muy muy bien logrado. Los controles responden bien. La pantalla es bastante. O sea. No. No hay ningún problema. Con este dispositivo. Para jugar. Ya. Pues. Ahora. No he encontrado ningún enemigo. Así que. Vamos a tener que dejar la prueba aquí. Para que no se alargue mucho. El video. Pues. Nada. Se ve bastante. Bastante bien. Se desempeña muy bien. Definitivamente. Recomendado el dispositivo. Si lo que quieres. Es un dispositivo. Para jugar. Para disfrutar. Una pantalla grande. Una batería. Que dura mucho. Ese no es un LED de notificaciones. Ese es el sensor. De. No sé si es proximidad. O de iluminación. De. De. De sensor de. De luz ambiental. Perdón. Muy. Muy buen dispositivo. Para esto. Es todo por decirlo. Ya me despedí. En una sección anterior. Así que. Nos vemos muy pronto. Con más videos aquí. En Dertec TV. De luz ambiental. 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 Gracias.